Luis Aguiar Luis Aguiar que se está tomando una foto Bueno Luis, que decir de esta importante victoria que consigue acá en casa No, la verdad que si, un partido muy importante para nosotros, para seguir prendido en la punta y bueno, mantener el invicto en la localidad Tu sensación de un partido que pese a tener una superioridad numérica pues, Cristal no renunció al ataque No, sabemos, Cristal tiene ese juego de toda la vida juega muy bien al fútbol, tiene mucha posición del balón y bueno, nosotros creo que hicimos un gran partido hicimos lo que teníamos que hacer y se vio en el resultado, obviamente y por momentos vimos grandes jugadas de Alianza. Sigue el invicto en casa que es algo no secundario No, obviamente, creo que arrancó el año, estamos invictos y eso es muy importante porque uno se hace fuerte y bueno, más que nada con la gente también que de a poquito nos vamos juntando y todos juntos salimos de este momento. ¿Qué sientes de haber llegado a una temporada en Alianza Lima? ¿Dónde se quiere lograr el título y pues han vencido ya de forma consecutiva rivales directos, rivales históricos como la U, ahora Cristal? Sí, importante sacarnos esos rivales de encima, obviamente no lo podemos negar, pero queda medio campeonato por jugar con rivales muy difíciles lugares muy jodidos para jugar y bueno, tenemos que estar a la altura así que el jueves tenemos otra historia y hay que volver a demostrar. Gracias Luis. Dale, hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!